Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, en el día de hoy estamos de vuelta en American Track Simulator y hoy vamos a hacer un viaje desde Ukiah hasta la ciudad de San Francisco en el estado de California y vamos a llevar, en este caso, papel usado, 18 toneladas, dos trailers acoplados con un International I-9900 y tenemos que hablar de las próximas noticias de American Track Simulator y de Euro Truck también así que bueno, vamos a ir saliendo, ahí va, tengo el camión un poco dañado así que puede ser que en algún momento se apague el camión puede pasar, así que bueno, primero que nada les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más videos de American Track Simulator que no estuve subiendo últimamente, pero bueno, vamos a ir volviendo espero de a poco perfecto, bueno, hace un poco de frío acá, vamos a seguir grabando esto no pasa nada, continuamos aquí vamos a doblar acá, esta ciudad de Ukiah no la tenía recorrida es verdad que la agregaron con el Reward California y es algo que, de lo que tengo que hablar, ¿por qué? porque SSS publicó en su blog que va a continuar con la fase 3 del Reward California que era algo que estábamos esperando hace bastante tiempo yo en especial porque es un estado que me gusta de los primeros estados que salieron en el juego fue el juego base en su momento en 2016 y anunciaron la fase 3 que incluirá la parte de la costa oeste del estado más precisamente se va a hacer un Reward en la Ruta 1 que es una ruta que está pegada a la costa, al mar les voy a dejar unas fotos acá para que puedan ver se ve muy lindo y después Reward también por partes de San Francisco, Santa Cruz más en la parte del sur porque en el Reward primero empezamos con Sacramento, Reading, más en el norte y pasando a las fases creo que son cuatro fases de la tercera y seguramente la última fase, la cuarta llega hasta el sur, hasta Los Ángeles espero que Los Ángeles se modifique y quede de una manera increíble porque es una ciudad que me gusta mucho y espero que quede bien y este Reward va a venir ya está anunciado para la 1.49 ahora estamos a la versión 1.48 así que dentro de unos meses supongo que caerá la 1.39 más el DLC de Kansas si no me equivoco o Nebraska, no creo que es el DLC de Nebraska que es el que viene el que le sigue siempre me confundo porque como hay tres DLCs en proceso Kansas, Arkansas Nebraska con tres DLCs que están en proceso de preparación para el juego y hablando de DLCs el 19 de Octubre ahora dentro de dos días cuando estoy grabando esto se lanzará el DLC de West Balkans para Eurotrack Simulator un DLC que tiene muy buena pinta el precio en Argentina va a estar un poquito carito como ya solemos acostumbrarnos encima que ahora el gobierno anunció que en Argentina se paga un 100% de impuestos a las compras digitales todo lo que sea en dólares o sea que si el juego o el DLC sale mil pesos el DLC en Argentina lo tienes que pagar dos mil mil se van para el estado y mil se lo queda a la empresa es así y más un poquitito más creo que es un 2% más depende de la provincia en que vivas con cosas que hay no se pueden hacer nada para evadirlas porque vienen en dólares de manera digital y no hay manera de esquivar este tipo de impuestos que se lo va a hacer continuamos si tienen la plata en Steam no hay impuestos la plata es solamente si pagan con tarjeta porque ese es el único método de pago que hay para los que no sean de Argentina les parecerá loco imagínense algo en dólares dale 18 dólares o para redondear 20 dólares bueno van a tener que pagar 40 20 se van para el estado y 20 son del juego así funciona la meta que vamos a hacer voy a aprovechar para sacar la miniatura si vamos a poner un poquito de luz porque si no la miniatura no queda bien se va perfecto voy a probar varias siempre me gusta sacar varias miniaturas a mi para tener más que nada esta doble trailer perfecto me gustan los pueblitos estos dentro de de las ciudades son pequeñas ciudades y la ruta por ejemplo en este caso la 101 está dentro de acá el buen cartel Petuma San Francisco San Rafael vamos por la 101 ya la tenía recorrida esta pero me interesaba bueno entonces como parte del Reward California es eso centrarse en relaborar la legendaria ruta costera la CA1 US1001 es emblemática en los Estados Unidos según lo que dice acá en el blog y lleva desde San Francisco hasta Santa Cruz como dice bueno el motor ha sido relaborada construida desde cero para dar más detalles la esperamos la esperamos con ansias a esta ruta bueno si lo que dice acá Arkansas y Kansas son dos DLC que están en proceso ah y también en la 1.49 van a agregar el técnica el Packard ¿cómo se llama? Packard Technical Center el centro técnico de Packard que está en la ciudad de Washington en el estado de perdón en el estado de Washington ciudad de Seattle le voy a dejar unas imágenes acá es un centro donde se prueban los camiones y se ve que tiene un acuerdo con Packard SS entonces ahí se podrán probar los camiones son como un testeo más que nada va a estar interesante así que eso también va a venir en la 1.49 algo que yo deseo es que los camiones tengan distintos sonidos de motor porque como todos sabemos los sonidos de motor en este juego son prácticamente todos iguales pero bueno no hay todavía algo que marque eso no sé por qué el control crucero en estos últimos tiempos no me está funcionando no estoy pudiendo hacer funcionar porque activo el control crucero es que el freno no está activado no, no, no porque estoy acelerando y no acelera el camión ahí está aceleraba puede ser por las 18 toneladas que se llevamos y tenemos poco combustible no hay nuestros servicios cercanos así que vamos a tener que ver dónde parar no sé qué significa esos puede ser porque el camión está está lastimado el camión puede ser porque el camión a las 8 de la noche este juego se ve bastante bien me encanta como se ve como se ve el atardecer la verdad que estaría con una foto el atardecer siempre es bonito siempre es bonito estoy frenando un poquito y vamos a pasar el carril la máxima es 89 y yo estoy bien con esto no, no voy a asegurar que voy a subir algo de West Valkans porque no sé si lo voy a poder comprar plata en Steam no tengo me la gasté en armas de counter si le tengo que decir me la gasté en armas de counter porque estoy volviendo a jugar estoy en una muy mala racha eso sí counter strike global ofensivo no me está yendo nada bien porque perdí 8 seguidas perdí durísimo no te no te dejas después más difícil no es que solo culpa mía por eso que acá se levanta el cae un poco no sé por qué que ya casi no hay combustible muy poco y no hay estación de servicio tampoco cerca más o menos San Francisco túnel de la 101 bueno el reloj todo es tonológico no nos entienda acá está el puente San Francisco y haré bueno que se pueda ver mejor hay como una bruma Por el mar Pero eso está siempre Es un detalle que está siempre Está quedando sin combustible Así ya me di cuenta No sé si llego Ese es el problema Acá hay un peaje Esto es autopeaje, ¿no? Pasas directo 25 dólares 25 dólares el peaje, carísimo Voy a mirar el mapa Para ver dónde hay una estación Sí, acá Bueno, justo en el medio de la ciudad Voy a ver si puedo hacer A ver, para, vamos a hacer una cosa Algo acá y ahí Ahí está, bien Espero llegar Ah, entonces tengo que bajar acá Tengo que bajar acá Hay freno en el auto, ¿me entiendes? No, no, no llego No sé ni cuál es el reloj del... Ah, ahí Ah, no llegué a reserva todavía Así que Puedo llegar Pero por la duda voy a cargar Más estrecho Ahí va Ahí va No se ve nada de noche Espero que tiene que de noche Para mí no se ve bien Alta luz Le queda, le queda todavía Vamos a llegar a cargar Acá Se va por un rojo Pero no hay nadie Así que paso igual Pero es que se ve que hay menos tráfico Este es un subido o bajada A ver, no me acuerdo Subido, subido Uh Épicas subidas de San Francisco Cuesta más acá Y acá A la izquierda No hay nadie Esto debería estar lleno de auto Bueno, me voy a tener que meter medio recto Porque Quiero entrarle a largo Ahí va Bien Rechamos para cargar Bueno, yo no lo voy a cargar 1.200 dólares el tanque lleno El camión Vamos Doble en amarillo Acá está el tranvía, ¿no? No me acuerdo Si está de decoración esto O si realmente pasa el tranvía Por acá Por Por las calles La ciudad de San Francisco Necesita un reward O que la agranden O no sé Pero ya está muy vista Me sorprende La poca cantidad de gente que hay O de vehículos que hay Mira, todo lleno de árbol acá Qué lindo No voy a pasar de este carrillo Ay, no llegué a frenar Marcha atrás ahora con el trailer doble este No Perde, perde, dale ¿Quién marcha atrás con el trailer doble? No es No es fácil Tengo como que una parte está toda en subida Y otra toda en bajada Ahora estoy en bajada Igual no sé para qué sigo el semáforo Si no cruza nadie O sea No viene nadie de ese lado, ¿no? Muy vacía la calle No sé si es por un tema de tráfico O de los juegos Siempre tengo problemas con el tráfico Porque no me carga bien O no sé No sé si es mi partida O Otra cosa Escucha a la policía Todos los semáforos en rojo me agarran Y uno en verde Uno solo me agarran en verde El resto todo en rojo Es a propósito Bueno, ya estamos llegando Otra vez Paro de despegarle al auto Un camión vacío frenó bien Pero con un camión lleno se me viene toda la carga No llego Bueno, ya llegamos Bueno, ya llegamos Y bueno chicos Acá me despido Espero que les haya gustado el video Recuerden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita para más videos Y nos vemos en el próximo Un saludo Un abrazo Gracias por todo Y chau 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 Gracias por ver el video.